Pero eso se va a quedar fuera, ¿eh? ¿Cruzamos ya la torre o qué, Mario? Yo esperaría aquí, ¿eh? Esperamos a que cierre. Sí... Vamos a esperar... ... desde los edificios... Uff... Hay que ir... ... hacia el norte. Vaya mierda, cerrado como... ... por... Pues aquí había... Aquí estaban estos tíos, ya que no estaban... No sé si están en esas casas... En esa casa amarilla... Bueno, vamos para allá. Tengo que morir. Hay que estar... Tengo que ir... ... ¡Jorge Paul! Oh... ... para... Vale, vale, están... Están en la otra casa amarilla... ¿Arriba o...? Sí. Un escuro este... Muerto... No lo he hecho. No hay... ¡Ah madre! ... Me van a matar. Me van a matar a uno... Joder... No lo veo, tío. Es increíble, pero no lo veo. Bueno, creo que hay una squad solo con nosotros. Y un montón de gente cayendo en los edificios, ¿no? Sí. Venga, dame un arma. Dame un arma. Mi arma. Joder, no hay una puta arma. Joder, joder. Una mierda de pistola. Sí, de equipo. ¿Quieres arma? Toma. Toma. Sí. Vale. Gracias. Yo maté a uno y me van a venir a buscarse uno. Venga, nos juntamos con Miguel. Ahí hay uno. Voy a donde estáis. O sea, que le voy a rematar Paco. Ahora adelanto. Y yo voy para ir a dar support también. Que viene alguien más. Joder. Bien, 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 bien. Gracias. Ah, lo veo. Arriba. Pues hay otro más abajo. Este ya está abajo de todo. Otro más, otro más. Son dos. Están arriba. Joder, no me quedan balas, tío. Me quedan tres balas. La gente está cruzando. Tumbao, vie... Sí, sí, sí. Eh. Soy una gente por aquí, eh. Están aquí. Mierda, mierda, mierda. ¿Dónde, eh? Vale, lo veo. Muerto uno. Uy, Miguel se dispara. Tengo, 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 tengo. 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 Tengo, tengo. Eh, el coche otra vez. Sí, oye. Mira, mira. Vale, vamos, chica. Es lo que ha dicho el Javier, el blanco. Se ha pirado. ¿Y el R-C? ¿Te hemos localizado? No, era el que tenían esa gente. Oh. Pues vámonos. Queda un minuto y medio. Hay dos juntos ahí arriba, eh. Acaban de parar, eh. Sí, sí, sí. Agarramos. Es vuestra oportunidad. ¿Dónde, coño, está? Ahí, allí, sí. Vale, lo veo. Mierda, coño. Es robárselo. Es robárselo directamente. Vamos en Steel Mode, eh. Y si lo robamos. Están ahí, eh. Buf. ¿Dónde? Ahí delante. En esta casa. Claro, no ves el coche ahí, pero vamos. Si nos acercamos ahora por aquí... Eh... ¿Te cubro yo? ¿Ibas todo por él? ¿O al revés? ¿Cómo quieres? 40 segundos. Venga, voy yo. No, no estoy yendo, estoy yendo, eh. Joder, maricón. Ah, es que te has ido por todos. Sí. Por no ir por todo el... Descampado. Venga, te cubro, te cubro. Pero me van a follar vivo, seguro. No, no, tú coges el coche y hazle algo. Venga, voy... Coma la roca. Qué bueno, tío. Qué mierda. Vale, hay dos. Vente, 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 vente para acá. Vámonos. Vamos, subes, subes... Acelera, acelera No, por aquí no Claro, pero para otro lado no me da para girar Esto no quiere un caray Tocalo, tocalo Brincaos Brincaos Ahora que le cierre Ahora tendréis un controlito Eh Otro coche Eh, ¿a dónde vamos? Acelera Busca una... ¿Es en serio? Es patrullera Ahí hay una ancha Que hueva No les hemos ni pegado Bueno, yo le he pegado un par de viola Pero es que ha sido muy bueno Tengo fruta Total revés, deberías frutar más el maletero, ¿no? Eh, lo disparan ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! Eh Lo siento, amigo Venga, venga Venga, venga, sube, sube Venga, venga, sube, sube No sé dónde están, tío ¿Pero subes? No sé si no No puedo ¿Cómo es? No te mueves, yo te veo parado Totalmente Cuando me haces, ¿cómo mueves? Nada hacia aquí Está buggeado, está buggeado Hasta luego, tío Hasta luego, Maricarme Pero como nada ha matado, tío De puta, me ha tumbado, Miguel Buena Buena